Escándalo en el Hotel de los Famosos, así fue encuentro íntimo de Delfina Jerez y Martín Kotji. El Hotel de los Famosos 2 está que arde y con la salida de Marion Farhad, muchos secretos se ventilaron sobre el reality. Este programa de famosos que apareció con el fin de competirle a Gran Hermano, estuvo lejos de cumplir su objetivo pero con el cambio de horario repuntó exponencialmente. Prácticamente hoy es el plato fuerte del 13 y que lo está salvando al canal en medio de esta crisis que atraviesa. Una pareja que despertó mucha atención fue la de Delfina Jerez y Martín Kotji, quienes se mostraron muy románticos entre ellos. Aunque su vinculación despertó un escándalo mayúsculo en la vida de Delfina, quien entró al hotel estando en pareja. Tuvo que aclarar su situación. Todo fue confuso para la modelo que primero negó estar separada y luego afirmó encontrarse en un impasse con su actual marido. De quien sigue distanciada pero que no firmó el divorcio. A medida que fueron saliendo a la luz los programas, Jerez comenzó a estar cada vez más cerca de Kotji y dejaron de ocultar lo que sentían. Sin embargo, la reciente salida de Marian terminó de confirmar que los dos tuvieron algunos encuentros íntimos en el baño. Donde justamente se encuentra el único punto ciego del reality. Delfi entró a divertirse, dijo que estaba cansada de la relación con su marido. Y quedaron en que iban a tomar distancia pero nunca firmaron el divorcio. Si los vimos salir juntos del baño. Las calladitas son las peores, lanzó Farhat en socios del espectáculo. Fernando, actual esposo de Delfina, es un importante hombre que trabaja dentro del turismo carretera. De hecho así se conocieron hace muchos años, pero al notar tanta fogosidad entre su esposa y Martín. Adrián Payares reveló lo que sintió al verlo por televisión. El marido de ella dijo que viendo estas cosas se sintió un cornú, deslizó el conductor. En medio de una crisis que ya venían atravesando Jerez y su pareja, el matrimonio habría llegado a un acuerdo y todo se salió de las manos por su relación con Kotji. Como Fernando se fue con su hijo de vacaciones a México, Delfina iba a tener permitido divertirse con alguien si el momento lo ameritaba. Sin embargo, el hecho de tener relaciones y mostrarse como novio, terminó desatando la furia de su marido.